A mí me enseñaron que no se venía, que tenía que jugar con barris para que cuando crezca la vida era como una de ellas. Arna, bella, asinturada, respeta. ¿Y para qué? Para no revisarle, cocinarle, gancharle, complacerle, que ustedes le siempre quieren. Como que yo no lo sea, y es que a mí me enseñaron que las uves de niños, que tenían que jugar con carritos y que los hombres no lloran. Porque las débiles somos nosotras, porque si no lloran, porque las ni matan, eso nos ayuda. Porque nos provocamos, vea culpa, por como nos recibo, vea culpa, por como hablamos, vea culpa, por como pensamos, vea culpa, por ser mujer. Número de ganas de años, la nena de mujeres en México es de 120.000 al año. Según la AMO, México ocupa el número 16 en casos de feminicidios. Tenemos que tener más confianza en nosotras mismas. No hace falta ser antihobre para ser pro mujer. ¡No lo estamos solas! ¡No lo estamos solas! No lo estamos solas! ¡No lo estamos solas!